mira a ver el partido, estaban jugando la final creo que estaban jugando no sé con quién les tocó jugar ya estaban, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahí vamos a irles, pues me zafé a la hora de salida, me zafé y me fui para mi casa yo no fui, porque el problema es que no entiende, es que no entiende la pasión no sé, me partiste para qué voy a ir, fuera de estar mi pista por vuestro pero yo he visto que el, 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 como se llama, el estadio ahí en Masate se llena para las semifinales no, pero lamentablemente pues ya tenían el boleto en la bolsa y al último minuto casi que... al semifinales fue lo que jugaron ahí en Masate, no fue la final no, si ya tenían el acceso a la final, si, ya eran como a minuto 90 el único partido que fui a ver una vez fue el de Suchi, pero cuando jugó allá en Santa Lucía ay, como se llama, contra quién jugó ahí? Malacateco no, ahí no fue contra Malacateco fue como... no me acuerdo yo fue el único partido, pero eso ya fue hace... ayer hace tiempo y estaba engasada, yo viendo el partido y solo porque Suchi iba ganando gritando el gol de Malacateco, ¿sabes? del otro equipo no me acuerdo cuando llamaba el otro equipo, pero sí, Suchi iba ganando creo que esa vez quedaron en la... son campeones ay, sabe que me perdone que me perdone Dios, yo no lo vuelvo a hacer y que me perdone mi hijo porque el fútbol no va a aprender nada con mi y menos con mi hermano porque mi hermana tampoco mira fútbol así que solamente con el papá fanático del fútbol si imaginaste que mi hijo salga fanático del fútbol santo Dios Proyecto Bellycan qué contradicción porque yo ni sé fútbol y que el pobrecito va a ser fanático del fútbol a Kale le gusta el fútbol a él le gusta jugar pelotas no entiende nada porque está chiquito pero le gusta jugar pelotas le encanta y es zurdo ah, los zurdos son buenos bueno, eso es... ¿cómo se llama cuando le pega con los dos? diestro diestro, no ¿cómo se llama? cuando... cuando es zurdo y la derecha si es... no me acuerdo o diestro o algo bueno Kale le pega con la zurda y la derecha pero es más zurdo que la derecha los zurdos son buenos más zurdo que la derecha y Kale le va al Real Madrid jajajajaja él es fanático del bicho el fanático del bicho el fanático del bicho porque solo le pega y dice siuuu jajajajaja esta vez lo le va fanático del bicho todos los niños hacen eso, ah son... pero hay unos que son fanáticos de... de Messi del Divo Martínez pero yo no sé por qué Kale es fanático del... de... ¿cómo se llama? del Cristiano del Cristiano si Tony ni fútbol mir jajajajaja vos no te lo cambiaron jajajajaja jajajajaja jajajajajaja porque... Cristiano Ronaldo de Proyecto Cristiano Y tal vez su... tal vez su tío es... ¿como se llama? no fanático el... el Cristian ¿ya? tal vez le va al Real Madrid no musco si jajajajajajaja jajajajajajajaja jajajajaja jajajajajaja no? no... entonces tal vez por eso porque el tío ha de ver partidos allá en casa y el... ¿Y él cómo se llama? Se pone también a ver Y aprende O con los niños también de afuera Yo soy fanático al fútbol Pero no puedo jugar al fútbol ¿No puedes jugar al fútbol? No, solo deportero Ah, esa es la posición que tengo Pero ya de que sea me dejen de defensa No, ya me di cuenta que es fanático al fútbol Porque aunque andemos grabando Y él ve partida Y anda con su celular Viendo cómo se llama A veces cuando no logro ver La repetición Cuando fuimos a la playa Con ese, con el pucho Ahí andaba yo con el teléfono Y en el partido Ella bañándose y yo viendo el partido ¿Cómo fue la final del cabal? Ah, creo que sí El domingo Y usted ahí viendo el partido Viendo el partido Veníamos de regreso Eso es como a las 6 Viendo la repetición No, viendo el otro partido El de Argentina Y a la vez yo solo miro que ponen Como fueron finales de la Copa América Argentina con Colombia Ajá Yo ni siquiera Ahí venía yo enojándome todo el camino En moto Quería que ganara Argentina Ni yo sé por qué Por Messi Porque usted llegó al Barça Ajá Y había gente que quería que ganara Colombia Ah, sí Son los que literalmente Pues uno lo hace porque En verdad le gusta Colombia O otro porque No querían que Que Messi ganara No es que le llegaran a Colombia Ajá Pero ganó Pero ganó En el desguste, ¿no? En el desguste, ¿no? En el desguste, ¿no? En el desguste, ¿no? Ajá Al igual que no querían que España ganara Pues lo mismo Que ahí está Hay jugadores del Barça Y todo eso España ganó España ganó Ah, sí, es cierto Quería que ganara Inglaterra Porque ahí está Una de esas estrellas La de Real Madrid Que es Bellingham Youth Bellingham A ver Yo como no sé de partido Un resumen de fútbol Un resumen de fútbol Ahí con Ruperto Chayas Trabajando no se siente el tiempo, ¿no? No, yo pensé que íbamos a tardar, ¿no? Pero Ya solo queda pendiente En la pasada de adentro Sí, esas dos Ay, hijo de pucha Necesitamos el paraguas Es que no Es que no quiera ir sola A huevona Obligadamente me quiera llevar a Chayas Pero O alguno de los dos Sí me acompaña Que pedacita de allá No me da buena espina No, aparte que está silencio Ajá Por eso Que no me da buena espina Aquí fue como bocatal Ajá Es puro cacahuatán Y como uno no es de aquí Pues uno nunca sabe Que persona se encuentra Exacto, es como una maña De los patojos Aquí Imagínate Y si gritan Ni siquiera me van a escuchar hasta acá Ni siquiera Y ni siquiera les va a dar tiempo De llegar a donde me Que me jalen a mí Ahí está Es que aquí fue la segunda persona Sí, esta ya es la segunda Qué bonita Qué bonita Gracias Tony por pintar Y gracias a Diany por Por pintar Esta pintura Será que nos alcanza para los troncos Bien, verdad Bueno, le falta la segunda Para la pasada Para las reglas Sí Ajá Pero terminemos Una pasada Y a ver qué Qué dice Diosito Cómo se llama la tienda Hizo Max, verdad Porque ahí no venden power Con su arte O qué Pasé yo porque me puse a pintar Las partes de abajo De los paralos Ya Ya vamos Ya vamos Espera que nos va a alcanzar la pintura Yo digo que se pinten Los paralos Cruciales Y los verticales Y los horizontales Que se queden pendientes Por la pintura ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Allá Mira Liniz Díganme Díganme ¿Dónde crees? Ahorita parezco Lombra araña Mira cómo se viene Liniz Solo vio a la yego Y se inspiró Qué valor Se dejo Cuidado Hay una esquina De retroceso De retroceso Cuidado Isabel No se vaya a caer No, no se apunta No, no se apunta No, no se apunta Ya, no se van a agarrar No, no se apunta Ya, no se apunta Ya, no se apunta Bueno Terminamos de todo Ya solo vamos a guardar Nuestras cositas Esperen los siguientes videos Para ver cómo va a quedar La casita Adiós Ay, viva